¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! La mentira, por perdón, de vivir, de pelearnos tú y yo. Paso, las noches tomando, la cerveza que recorre en mis venas, de mirar al mar, como la hija de papayón, regresa mi amor, que es mi vida. Regresa mi amor, que es mi vida. Regresa mi amor, esperando estoy, tu alrededor. Regresa mi amor, que es mi vida. 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 Paso, las noches tomando, la cerveza que recorre en mis venas, que es mi vida. Paso, las noches tomando, la cerveza que recorre en mis venas, de mirar al mar, como la hija de papayón, regresa mi amor. Regresa mi amor, que es mi vida. Paso, las noches tomando, la cerveza que recorre en mis venas, de mirar al mar, como la hija de papayón, regresa mi amor, que es mi vida. Regresa mi amor, que es mi vida. Paso, las noches tomando, la cerveza que recorre en mis venas, de mirar al mar, como la hija de papayón, regresa mi vida. Paso, las noches tomando, la cerveza que recorre en mis venas, de mirar al mar, como la hija de papayón, regresa mi vida. Amigos, vamos a aprovechar